... Buenos días queridos telespectadores y amigos de Televisión Española. Desde la Plaza de San Pedro les saluda el Padre Ramón Juliá Escolapio que estará con ustedes para acompañarles esta mañana de Pascua. ¡Feliz Pascua a todos! Vamos a transmitir la Eucaristía celebrada en este día de Pascua por el Papa Benedicto XVI y después el mensaje pascual y la bendición urbietorbe. Pueden ya ustedes ver estas espléndidas imágenes de la Plaza de San Pedro, este jardín de flores que como todos los años los floricultores holandeses han preparado en la plaza. Concretamente hay 30.000 entre plantas y flores en lo que será alrededor del altar y el balcón donde el Papa impartirá el mensaje pascual y la bendición urbietorbe. Son 40 los países, las televisiones nacionales de diversos países que están conectadas también con Plaza de San Pedro. Aparte de unas 20 más de expresión o de origen católico, de diócesis, identidades católicas que transmiten. Por tanto, más o menos serían unas 60. Aparte de aquellas que no comunican y se unen a nosotros con otros países de lengua más o menos parecida. Para el ángelus o para, perdón, para el regina chel y el mensaje pontificio serán más porque hay unas 50 previstas de televisiones estatales. Nosotros estamos aquí con ustedes celebrando este día precioso de Pascua. En Roma hay un sol tímido a estas horas de la mañana en esta primavera romana. El sol quiere, parece, quiere abrirse brecha en medio de unas nubes que no son muy densas, pero vaya, cubren y permiten de que la temperatura sea apacible. Ven ya, aquí están los cardenales que asistirán también ellos a la misa del Santo Padre. El Santo Padre celebrará el solo acompañado por dos diáconos, cardenales diáconos, que después le acompañarán también en la bendición. El cardenal primero de los diáconos es el cardenal Jean-Louis Togán y después el cardenal Rafael Farina Salesiano. Están ya también puestos en la parte alta del altar el piquete o los piquetes que rendirán honores antes del mensaje al Santo Padre. El piquete del ejército italiano y también la Guardia Suiza y la banda pontificia. Está también la banda de los carabinieres italianos que rendirán honores al Santo Padre tocando el himno pontificio y el himno italiano. Mucha es la gente que ha venido a la Plaza de San Pedro para participar y vivir esa celebración pascual. Pascua nos trae la noticia de que Cristo ha resucitado. El anuncio pascual resuena hoy con toda su fuerza en la iglesia que esta noche ha velado junto al sepulcro para esperar la resurrección de su Señor. Para tocar esa vida para siempre que Cristo nos trae. Cristo vive y ha vencido la muerte. Es el Señor de vivos y muertos. Y si Cristo ha resucitado, nos dice Pablo, también nosotros debemos resucitar con Él. Por esto celebramos Pascua. Por esto Pascua llena de sentido nuestras vidas de cristianos. Nuestras vidas incluso humanas, porque encuentra la vida humana un sentido en este Señor de la vida, en este Señor de la historia. En este Cristo que por siglos y siglos va siendo proclamado por el testimonio. No solo por lo que nos cuentan los evangelios o por lo que nos cuentan las historias que muchos han escrito sobre Jesús. Y digo, esto pensando en el libro del Papa Benedicto XVI, ese segundo volumen, sobre Jesús de Nazaret. Sino sobre todo, este Cristo nos es anunciado por la vida de tantos creyentes que en el mundo viven su fe. Y la viven con intensidad. Vemos aquí el Cardenal Cañizares, lo ven ustedes en sus imágenes, la parte derecha, hablando con el Cardenal Vicario de Roma estaba. El Cardenal Español Antonio Cañizares. La celebración de hoy empieza, o veremos que empieza con un rito, no previsto normalmente en las celebraciones, pero que sí en esta de Pascua. Es el anuncio del Resurrexit. ¿Qué es esto? Verán ustedes que al lado del altar hay una preciosa icona, o un precioso icono, con la imagen de Cristo resucitado. Es una imagen del Salvador que está sentado en el trono. Está cerrada con dos puertas. Los diáconos se acercarán para abrir las puertas y anunciar la resurrección de Jesús. Y después se dirigirán al Santo Padre para decirle, Santo Padre, Cristo verdaderamente resucitado se ha aparecido a Pedro. Tú eres el Pedro actual, ¿no? Eres el Vicario de Cristo y por tanto te anunciamos también a ti, como a Pedro, la resurrección de Jesús. Y así empezará este rito de la celebración de la Eucaristía de hoy, el anuncio del Resurrexit. Y a continuación el Santo Padre impartirá la aspersión con el agua bendita. Señal de nuestro bautismo. Esta noche de Pascua, en muchos lugares del mundo, también aquí en la Basílica de San Pedro, algunos catecúmenos o algunos niños han sido bautizados, han recibido las aguas del bautismo. Concretamente, aquí en San Pedro del Vaticano, en la Basílica, ayer por la noche, fueron bautizados seis catecúmenos de diferentes países. Y hoy participan también aquí en la misa. Ven aquí ustedes la imagen de este icono que está cerrado. Y que dos diáconos abrirán al inicio, al empezar la misa, y mostrarán la imagen de Cristo, el Salvador, al Santo Padre. Anunciándole que Cristo verdaderamente ha resucitado. Después de la aspersión con el agua, recuerdo de nuestro bautismo, porque todos hemos recibido estas aguas que nos han hecho entrar en la vida del Cristo resucitado. Dice San Pablo, sepultados en Cristo, hemos resucitado a la vida por siempre. Vemos que desde el portón de bronce de la plaza de San Pedro, sale la procesión de entrada, que acompañará el Papa pasando por en medio de la plaza, hacia lo más alto de la plaza, delante de la puerta de la Basílica. Vemos aquí el Maestro de la Cappella Pontificia, la Cappella Sixtina, Maestro Palombela Salesiano. Están entonando en estos momentos el Tú eres Petrus, Tú eres Pedro, en honor del Santo Padre que llega. Vemos el Santo Padre ya sobre el coche que le acompañará hasta la parte alta del altar. Que pasa por en medio de la plaza, saludando y bendiciendo a la gente. A su lado, detrás, está a la derecha, Monsignor Marini, Maestro de las celebraciones, Monsignor Guido Marini. Y, al otro lado, el secretario suyo, don Georg Kentschwein. Sra. Monsignor Guido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Como ven, la plaza ya ha seguido llenando de fieles que quieren participar en esta Eucaristía del Día de Pascua. ¡Gracias! 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 de la pila bautismal que fue bendecida ayer por la noche para los bautizos que administró el Santo Padre ven ustedes aquí esa bonita pila bautismal de bronce esta agua nos recuerda que también nosotros hemos sido bautizados en Cristo como decía el Santo Padre para ser sumergidos en su muerte redentora y poder resucitar con él a vida nueva y poder resucitar con él a vida nueva y poder resucitar con él a vida nueva Dios Todopoderoso nos purifique de nuestros pecados y por esta celebración de la Eucaristía nos haga dignos de participar a la mesa de su reino y en estos momentos el Santo Padre entonará el Gloria es el Gloria de la Misa Lux eturigo típica del tiempo de Pascua y en este momento el Señor Las imágenes nos llevan a las estatuas que presiden la Basílica. Vemos a Cristo Salvador entre San Juan Bautista y San Andrés. 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 San Andrés. San Andrés. San Andrés. San Andrés. San Andrés. San Juan Bautista y San Andrés. San Juan Bautista y San Andrés. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había designado. A nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Nos encargó a predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que los que creen en Él reciben por su nombre el perdón de los pecados. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. Pascua nos llena de alegría y de gozo, porque el Señor ha resucitado, y esto lo vivimos hoy. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. Y con el Salmo 17 le damos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo, sino a los que creen en el mundo. El testimonio de los pecados es unánime, que los que creen en el mundo. La segunda lectura es de la carta de San Pablo a los colosenses. Pablo, que está prisionero en Roma, escribe a los colosenses sobre los frutos de la resurrección y de la llamada a participar en el misterio de Cristo. Y establece la conexión entre el misterio pascual, el bautismo y también nuestras actitudes. La pascualidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe, que hace posible que tengamos los ojos buscando los bienes de arriba. Hermanos. Y a que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en la gloria. Y a continuación, la escuela va a entonar la secuencia de Pascua, víctime pascal y laudes, secuencia atribuida a Vipo de Burgundia, monje del siglo XI. ¿Por qué? Y ahora empieza un diálogo entre María y los apóstoles. ¿Qué has visto en el camino, María, esta mañana? Y dice María, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. ¡Gracias! Una esplendida melodía gregoriana, esta de la secuencia de Páscoa, que nos ofrece todo el contenido de esta esperanza cristiana, porque Cristo, como decía María, ha resucitado verdaderamente y Él me da esperanza. Él nos precede, decía en Galilea, nos precede en todo el mundo para que nosotros sigamos sus pasos y con esta esperanza que nos da, seguir viviendo nuestra fe en medio de las dificultades que nos puede presentar el mundo actual, pero que también, como los discípulos, tenemos que ser conscientes de que somos testigos de la resurrección de Cristo. Y tiene que verse que nosotros estamos llenos de gozo, porque Cristo resucitado es nuestra vida y da sentido a todo lo que hacemos. ¡Gracias! 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 Y con el canto de la aleluya que nos dice, ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo, celebremos la Pascua, nos preparamos a escuchar la palabra del Evangelio. Es del evangelista San Juan y en él nos presenta María Magdalena que va al amanecer al sepulcro y lo encuentra vacío. Se alarma y alarma también a los discípulos. Pedro y Juan corren al sepulcro, ven y creen. El evangelista advierte que hasta entonces no habían entendido la Escritura, es decir, no habían comprendido el alcance del misterio de la Resurrección. Amén. 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 María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando él estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo, se han llevado el sepulcro el Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó el primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces, no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de los huertos. El diácono se dirige hacia el Santo Padre para entregarle. Entregarle el libro de los evangelios con el cual el Santo Padre bendecirá a la asamblea. Que después se recogerán los momentos de reflexión y silencio para meditar esa palabra. Hoy seguirá inmediatamente la profesión de fe. No habrá homilía en este momento, sino que, debido a que luego el Papa nos dará su mensaje pascual al terminar la celebración y antes de la bendición, escucharemos su mensaje y su reflexión pascual más tarde. ¡Gracias! 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 Este año coincide en la Pascua Católica con la Pascua Oriental Ortodoxa. Por este motivo, después de estos momentos de silencio, el coro del Colegio Russicum de Roma ofrecerá al Santo Padre un tropario típico de Pascua. Se llama Stiqui e Stiquira. Es un canto pascual que se dirigía al Santo Padre antiguamente en el día de Pascua cuando las dos Pascuas coincidían y este año pues coincidiendo ahora vemos el coro que se dirige al centro para entonar este tropario pascual. está formado por un antífona y después diferentes versículos dice el antífona se levante Dios y se han dispersado sus enemigos y huyan de su rostro los que lo odian. Vamos a escuchar a este coro del Colegio Russico. ¡Gracias! 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 dándole significado al misterio que hoy celebramos de la resurrección de Jesús. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora será una familia italiana, Michelangelo y Simona Nardella con sus tres hijas, Agnese, La Villa y Mariano. ¡Gracias! 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 Después de haber procedido junto a un ofertorio que el Santo Padre ahora encerrará en la ciudad. ¡Aleluya! 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 El Señor reciba de tus manos este sacrificio. de laudia metrilovia promenis sui adubilitatem foco nostram tu dius tu eclesi su e santo sacrificia domini pascali bus gaudis exuntantes oferemos cribus eclesia tua en los que tan maravillosamente ha renacido per cristum domino iglesia amén dominus obiscum eto sigur sursum corda amén eto dominus gratias agamus domino deo nostro dium eus sum et veridinium et justum est ecum et salutare te quidem domine omni tempore confiteri set in acutissimum die gloriosus predicar compasia nostrum es nuestro es nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este día en que cristo nuestra pascua ha sido inmolada porque el es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauro la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría quapropta profusis pascalibus gaudis totus in orbe terrarum mundus exultat sedet superne virtutes ad gancelice potestates hymnum glorie tue concinunt sine fine dicentes santos 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 no primos verus amados no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en saeculas saeculorum pax dominis et semper vobis cum en us in spiritu Christi qui amor tuis resurrexit oferte vobis pacem así de nosotros también desde la plaza de San Pedro mandamos un abrazo de paz a todos los que nos estáis escuchando por la televisión que la paz de Cristo resucitado sea en todos vosotros que os llene de los mejores deseos para vuestra vida aquellos que sufrís saber que Cristo ha vencido el mal ha vencido el dolor ha querido sufrir con nosotros para dar sentido a nuestro dolor que la paz de Cristo también llene vuestros corazones y os haga sentir unidos a él en estos momentos a los que estáis también en momentos bajos de vuestra vida confiad que el Señor resucitado sigue caminando a vuestro lado no dejéis de coger su mano para poder salir de vuestras dudas de vuestras dificultades de vuestros momentos bajos de la vida para que él dé sentido a cuanto hacéis a todos que la paz de Cristo resucitado os llene completamente para siempre y ¡Bien! Amén. 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 La Escuela y la Asamblea enturan el canto de comunión. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Celebremos, pues, esta fiesta con pureza y verdad. Aleluya. Y de nuevo el Salmo 117 que hemos cantado ya en el Salmo responsorial, resuena en la Asamblea. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia para siempre. El Santo Padre ahora distribuirá la comunión a algunos de los fieles que participan en esta Eucaristía del Domingo de Pascua. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! En estos momentos también nosotros espiritualmente desde nuestras casas delante de la televisión nos unimos a esa distribución de la Eucaristía, haciendo nuestra comunión espiritual, los que no podéis acercaros a recibir el cuerpo de Cristo en este día de Pascua. ¡Gracias por ver el video! 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 Amelios et Spiritus Sanctus. Amel. Itemis est, Alleluia, Alleluia. Amel. Podéis ir en paz, Alleluia, Alleluia. Demos gracias a Dios, Alleluia, Alleluia. Una de las gaviotas, una de las tantas gaviotas que siempre están revolteando por la plaza de San Pedro. Y ahora entonamos el canto a María en ese tiempo de Pascua. Reina de los cielos, alégrate, porque Cristo que has llevado en tu seno, ha resucitado como había prometido. Ruega al Señor por nosotros, Alleluia. Ruega al Señor. Y ahora el Santo Padre dejará el altar y subirá al balcón principal de la Basílica, lo que se llama el Balcón de las Bendiciones, porque es el sitio donde todos los papas, una vez elegidos, salen a dar su primera bendición al pueblo cristiano, que espera la gran noticia de la lección del Nuevo Contín. Es el lugar donde tantas veces imparten esa bendición solemne. Y nosotros escucharemos desde este balcón el mensaje de Pascua que este año el Santo Padre nos va a dirigir. Y después recibiremos su bendición, bendición que va unida a la indulgencia plenaria que concede el Santo Padre a todos aquellos que siguiendo las normas de la Iglesia viven este momento de gracia. ¡Gracias! 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 Vemos estas preciosas imágenes también que nos da la televisión de Roma, con los monumentos y las cúpulas romanas tan típicas. Vemos la cúpula del Panteón para los que he estado en Roma, pueden ir recordando sus recorridos turísticos por esa ciudad. Volvemos a la Plaza San Pedro, donde la Asamblea ahora espera que el Santo Padre le dirija su mensaje pascual, su mensaje de esperanza, porque Cristo resucitado nos trae esperanza, nos trae alegría, nos trae paz. Y nosotros esperamos que el Santo Padre nos confirme la fe, porque en estos días de Semana Santa hemos escuchado esas palabras de Jesús también a Pedro. Yo, dice Jesús a Pedro, yo estaré contigo para que tú una vez reconciliado puedas confirmar también a tus hermanos en la fe. Y eso es lo que Pedro, Nuevo Pedro, Benedicto XVI, hace con nosotros. Este año dentro de pocos meses lo tendremos de nuevo entre nosotros en España para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. También es un momento para que nos confirme en la fe, para que nos ayude en estos momentos a profundizar en la fe en Cristo y vivirla cada día en nuestro constante caminar, en nuestras cosas, en nuestros trabajos, en nuestra vida familiar, en nuestras vidas de relaciones con las otras personas. Vendrá no sólo para confirmar a los jóvenes, ya sí, en la Jornada Mundial de la Juventud, pero también a los otros. También a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad querrá dirigir su mensaje para animar, dar esa esperanza, esa esperanza que tantas veces en medio de nuestro mundo que vemos convulso, que vemos preocupado, atormentado a veces y angustiado por lo que sucede. Hemos visto, hemos vivido junto a nuestros hermanos del Japón estos momentos terribles del terremoto y del tsunami. Hemos visto y vemos constantemente estas luchas de sangre en muchos y diferentes países del mundo, África, Asia, Oriente Medio. Vemos también tantas y tantas situaciones que nos preocupan en nuestra vida humana, de relaciones entre personas, de relaciones en casa. Vemos tantas mujeres maltratadas, tantas mujeres que incluso han muerto por esta violencia de género que llamamos, por la violencia incluso entre nosotros mismos. Violencia no solo que mata físicamente, sino también hay aquella violencia moral, esa violencia que muchas veces usamos bajo mano, por decir así, criticando, murmurando, destruyendo al otro para subir nosotros. El Cristo resucitado nos dice que esto no es el ser cristiano, que esto no es propio de nuestra vida de creyentes, que el diálogo tiene que ser lo que prima en nuestra vida, que la transparencia, el acoger a todos, nos tiene que hacer crecer como hombres y como creyentes. Este es el mensaje que esos días hemos escuchado constantemente del Santo Padre también, el Jueves Santo, el Viernes Santo a los pies del Coloseo, cuando terminaba el Vía Crucis. Nos invitaba a esto. Y ayer por la noche nos invitaba a ver en los signos de la creación durante la Vigilia de Pascua, esa presencia del Dios que ama al hombre, que no se cansa de amar al hombre, que siempre está al lado del hombre, porque para eso la ha creado. La ha creado para que sea feliz a su lado. Y Él es el primero que se acerca al hombre. No somos nosotros que nos acercamos a Dios. Es Dios que se ha acercado por el primero a nosotros, que ha venido a nuestro encuentro, creándonos y después llevándonos de amor con Jesucristo. ¿Qué fiesta tan rica es la de Pascua? Es la fiesta del amor, el amor constante. Porque ahora Cristo ya no muere más. Cristo vive para siempre. Y vive en cada uno de aquellos que tenemos a nuestro lado. Los apóstoles dicen hoy el Evangelio que no habían entendido la Escritura. Y muchas veces nosotros tampoco la entendemos, porque no vemos en aquel que está a nuestro lado esta imagen de Jesús resucitado, que tiende la mano a todos. Ya vemos que se abre la cortina del balcón de las bendiciones, lo cual nos anuncia que el Santo Padre está llegando. Y ahí lo vemos. Ahora el piquete militar dará sus honores al Santo Padre. Sonando los signos, primero Pontificio, como hay en ustedes, y después el italiano. Esta es la banda Pontificia. Esta es la banda de los carabineros italianos. Entonces el himno Pontificio termina, el himno La Marcha Pontificia de Gunón, y ahora el himno italiano, el himno de Mamelle. Y nos disponemos ya a escuchar el discurso y el mensaje pascual del Santo Padre. ¡Compañe a Pia! ¡Ah! ¡Compañe a mí! ¡Cordo! Vemos aquí la Guardia Suiza, en su vestido de gala hoy, con las corazas metálicas y el... En tu resurrección, Señor, se alegrin los cielos y la tierra. Cari fratellos y sorelas de Roma y del mundo entero, Queridos hermanos y hermanas de Roma y de todo el mundo. La mañana de Pascua nos ha traído el anuncio antiguo y siempre nuevo. Cristo ha resucitado. L'ecco de este acontecimiento partido de Jerusalén, el eco de este acontecimiento que surgió en Jerusalén hace veinte siglos, continúa resonando en la Iglesia que lleva en el corazón la fe de Magdalena y de las otras mujeres que llevan en el corazón la fe de Magdalena y de las otras mujeres que fueron las primeras en ver el sepulcro vacío. La fe de Magdalena y de la fe de Magdalena y de los cielos y de los cielos. Hasta hoy, incluso en nuestra era de comunicaciones super tecnológicas, la fe de los cristianos se basa en aquel anuncio, en el testimonio de aquellas hermanas y hermanos que vieron primero la losa removida y el sepulcro vacío. Después, a los mensajeros misteriosos que atestiguaban que Jesús, el Crucificado, había resucitado. Y luego, a Él mismo, el Maestro y el Señor, vivo y tangible, que se aparece a María Magdalena, a los dos discípulos de Maús y finalmente a los once reunidos en el cenáculo. La resurrección de Cristo no es fruto de una especulación, de una experiencia mística. Es un acontecimiento que sobrepasa ciertamente la historia, pero que sucede en un momento preciso de la historia, dejando en ella una huella indeleble. La luz que deslumbró a los guardias encargados de vigilar el sepulcro de Jesús ha atravesado el tiempo y el espacio. Es una luz diferente, divina, que ha roto las teneblas de la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, el esplendor de la verdad y del bien. Así como en primavera los rayos del sol hacen brotar y abrir las yemas en las ramas de los árboles, así también la irradiación que surge de la resurrección de Cristo da fuerza y significado a toda esperanza humana, a toda expectativa, deseo, proyecto. Por eso, todo el universo se alegra hoy al estar incluido en la primavera de la humanidad que se hace intérprete del callado himno de alabanza de la creación. El aleluya pascual que resuena en la iglesia peregrina en el mundo expresa la exultación silenciosa del universo y, sobre todo, el anhelo de toda alma humana sinceramente abierta a Dios, más aún, agradecida por su infinita bondad, belleza y verdad. En tu resurrección, Señor, se alegren los cielos y la tierra a esta invitación de alabanza que sube hoy del corazón de la iglesia, los cielos responden al completo. La multitud de los ángeles, de los santos y beatos, se suman unánimes a nuestro júbilo. En el cielo todo es paz y regocijo. Pero la tierra, lamentablemente, no es así. Aquí, en nuestro mundo, el aleluya pascual contrasta todavía con los lamentos y el clamor que provienen de tantas situaciones dolorosas, miseria, hambre, enfermedades, guerras, violencias. Y, sin embargo, Cristo ha muerto y resucitado precisamente por esto. Ha muerto a causa de nuestros pecados de hoy y ha resucitado también para redimir nuestra historia de hoy. Por eso, mi mensaje quiere llegar a todos. Y como anuncio profético, especialmente a los pueblos y las comunidades que están sufriendo un tiempo de pasión para que Cristo resucitado les abra el camino de la libertad, la justicia y la paz. Que pueda alegrarse la tierra que fue la primera a quedar inundada por la luz del resucitado. Que el fulgor de Cristo llegue también a los pueblos de Oriente Medio para que la luz de la paz y de la dignidad humana venza las tinieblas de la división, del odio y la violencia. Que en Libia la diplomacia y el diálogo ocupen el lugar de las armas. Y en la actual situación de conflicto se favorezca el acceso a las ayudas humanitarias a cuanto sufren las consecuencias de la contienda. Que en los países de África septentrional y del Medio Oriente, que en los países de África septentrional y de Oriente Medio, todos los ciudadanos y particularmente los jóvenes se esfuerzan en promover el bien común y construir una sociedad en la que la pobreza sea derrotada y toda decisión política se inspire en el respeto a la persona humana. Que llegue la solidaridad de todos a los numerosos prófugos y refugiados que provienen de diversos países africanos y se han visto y se han visto obligados a dejar sus afectos más entrañables. Que los hombres de buena voluntad se vean iluminados y abran el corazón a la acogida para que de manera solidaria y concertada se puedan aliviar las necesidades urgentes de tantos hermanos y que a todos los que prodigan sus esfuerzos generosos y dan testimonio en este sentido llegue nuestro aliento y la actitud que se recomponga la convivencia civil entre las poblaciones de costa de Marfil donde urge emprender un camino de reconciliación y perdón para curar las profundas heridas provocadas por las recientes violencias y que Japón en estos momentos en que afronta las dramáticas consecuencias del reciente terremoto encuentre alivio y esperanza y lo encuentren también aquellos países que en los últimos meses han sido probados por calamidades naturales que han sembrado dolor y angustia. se alegren los cielos y la tierra por el testimonio de quienes sufren contrariedades e incluso persecuciones a causa de la propia fe en el Señor Jesús que el anuncio de su resurrección victoriosa desinfunda valor y confianza. Queridos hermanos y hermanas Cristo resucitada camina delante de nosotros hacia los cielos nuevos y la tierra nueva en la que finalmente viviremos como una sola familia hijos del mismo Padre. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos vayamos tras Él en este mundo lacerado cantando el aleluya en nuestro corazón hay alegría y dolor en nuestro rostro son risas y lágrimas así es nuestra realidad terrena pero Cristo ha resucitado está vivo y camina con nosotros por eso cantamos y caminamos por eso cantamos y caminamos con la mirada puesta en el cielo fieles a nuestro compromiso en este mundo Feliz Pascua a todos y ahora el Papa dirigirá su saludo pascual de augurio a todos los pueblos a cuantos me escuchan mando mi cordial augurio en las diferentes expresiones y lenguas italiano Feliz Pascua a vosotros hombres y mujeres de Roma y de Italia el Señor resucitado despierte cada uno en las familias y en las comunidades un desiderio cada vez más grande de unidad y de concordia poned vuestra confianza en la fuerza de la cruz y de la resurrección de Cristo una fuerza que sostiene a cuantos se comprometen generosamente por el bien común le Cristo Buena Pascua dice en holandés deseo manifestar mi viva gratitud por estas bonitas flores provenientes de Holanda que adornan la plaza de San Pedro en ocasión de la fiesta de Pascua Irlandese Panochnakoska Yifgolier Greco Christosa Nesti Albanese Persumviet Paschket Romeno Christosa Inviat Ungarese Christus Felta Modotto Alleluja Polaco Christus Martvichstau Dzeko Christus Christus Stal Smrtvih Slovako Radosne Velikonočne Svijatki Kroato Sredan Uskrs Sloveno Blagoslovljene Velikonočne Praznike Serbo Christus Vaskrese Serbo Luzacio Christus Mortvih Stal Bulgaro Christos Vaskrese Macedino Christos Vaskresna Bielorusso Christos Vaskros Russo Christos Vaskrese Mongolo Christine Dahina Milalin Bayerin Menthurget Katsako Isaterypto Ukraino Christos Vaskres Lituano Lituano Lincs Muzhven Tu Veliko Letone Piecigas Ljeldienas Estone Christus Onsurnuist Ulys Toznud Svedese Svedese Grod Posc Finlandese Sionata Pesieste Islandese Kledelike Pauska Romanes Lashi Padraši Maltese Leit Itaieb Georgiano Christe Árstega Turco Pascalia Pascalia Bayramini Kutlarim Arabo Almasich Kam Hakam Kam Äthiopik Eritreo Puruk Vasika Hebraico Berahot Lehak Pesach Aramaika Güm Lemaran Shukal Shime Armeno Christos Hariaf Imerenots Swahili Herini Parakasangu Kvasiluku Ya Pasca Kvenote Kerundi Kinyuranda Pasikansi Samvesi Malgasho Arhabatraten Paka Hindi Pasca Kishup Kam Nae Tamil Christo Virpunail Ungal Yerurukum Yen Valtukal Malayalam Uyur Putirunalil Yelavarkum Frida Gamaya Mangalangal Bengalese Prokucivito Achen Birmano Mingalashi Topas Akapuedo Phipase Urdo Idekia Madal Massim Mumbariko Cinese Puhoy Puhoy Tien Quaila Japonesi Gofkatsai Omedeto Gozaimas Goreano Puhal Öl Chuka Haminida Vietnamita Mung Lê Fuxin Singhalese Sri Lanka Vasi Obata Alleluja Thailandese Suk San Van Pasca Di Chau Tai Tuk Tuk Tan Indonesiano Selamat Pasca Cambodiano Cambodiano Seresu Aslevan Bon Chomlon Filippino Maligayang Pagabuhain Christo Maori Namihote Arangaki Okoto Samoano Iamanuya Lae Feta Esperanto Feliciam Pascon En Cristo Resuctinta Quarani Nei neren Jehu Agui Alleluja Latino In Resurrección Ito Christi Celiet Terra Letentor Alleluja Y con este saludo en lengua latina Terminamos aún las visitaciones de Pasco en las diferentes lenguas y nos disponemos ahora a recibir la bendición del Santo Padre el Cardenal primero en el orden de los diáconos el Cardenal Torán dirigirá a la Asamblea El Santo Padre Benedicto XVI a todos los presentes y a todos los presentes y a los que reciben su bendición a través de la radio la televisión y de las nuevas técnicas de comunicación concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia Sancti Apóstol y Petrus y Paulus los santos apóstoles Pedro y Pablo en cuya potestad y la utilidad confiamos intercedan por nosotros delante del Señor por las plegarias y los méritos de la bienaventurada Virgen María de San Miguel Arcángel de San Juan Bautista y de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y después de habernos perdonado Jesucristo os lleve a la vida eterna el Señor Todopoderoso y Misericordioso os conceda la indulgencia la absolución y la remisión de todos vuestros pecados un tiempo de verdadera y fructífera penitencia corazón siempre bien preparado y el cambio de vida la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras Amén ¡Aplausos! 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 Y estos aplausos de la plaza son para hacer llegar también la felicitación pascual al Santo Padre que nos ha mandado su felicitación en este día de la resurrección del Señor de nuevo los honores al Santo Padre por parte de la banda de los carabineros y de los cuerpos militares italianos en el cual está representado un batallón de diferentes ejércitos tierra aire mar y ahora es la banda pontificia de los carabineros y de los carabineros que la música en el organisation y de los carabineros la música de los carabineros y de los carabineros de diferentes y del Killer y del Señor ¡Aplausos! 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 Y con este saludo el Santo Padre se despide ya de la plaza y vuelve a sus apartamentos. También nosotros, desde la plaza de San Pedro, les deseamos una feliz Pascua, que realmente esta luz diferente, como decía el Santo Padre, esa luz divina, que ha roto las tinieblas de la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, viene a todos de la verdad y del bien. La resurrección de Cristo, nos ha dicho el Santo Padre en su mensaje, no es fruto de especulación, no es fruto de una experiencia mística. Ciertamente es un acontecimiento que sobrepasa la historia, pero que sucede en un momento preciso de la historia y ha dejado en ella una huella indeleble. Aquella luz que deslumbró a los guardias encargados de vigilar el sepulcro, ha atravesado el tiempo y el espacio. Es la luz que nos ilumina hoy también a nosotros, que nos hace sentir la alegría de la resurrección de Cristo, que nos hace sentir a Cristo vecino, cercano a nosotros, porque está vivo a nuestro lado. Desde la plaza de San Pedro, les deseo unas felices Pascuas. Padre Ramón se despide de ustedes. Desde Torre España se despide también, les desea felices Pascuas, Juan Carlos Ramos, pero nos veremos próximamente. Domingo próximo, domingo de la octava de Pascua, de nuevo estaremos con ustedes aquí, desde la plaza de San Pedro, para transmitir la beatificación del Papa Juan Pablo II. Este Papa, que nos ha acompañado 26 años de pontificado, ha compartido con nosotros su fe, ha vivido esta vida terrena a nuestro lado, y que ahora veremos proclamado Beato el próximo domingo. Televisión Española estará con ustedes y les ofrecerá desde la plaza de San Pedro esta beatificación. Por tanto, es un dejarles para vernos. Y es un decirles hasta pronto. Desde la plaza de San Pedro, un saludo muy cordial y felices Pascuas a todos. Que el Señor Resucitado esté realmente con ustedes.